Esta mañana se llevó a cabo entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y los responsables técnicos de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre una reunión informativa relativa a la promoción del ecoturismo. El evento se realizó en las instalaciones del Centro Ecológico Ábalos, ubicado al sur de la ciudad. Precisamente con esta formada de informativa es dar a conocer la gran ventaja que representa nuestro estado en materia de fauna silvestre. Se ha enfocado mucho en lo que son los registros de las unidades de manejo de vida silvestre, conocidas como UMAS. Se ha manejado casi siempre en materia cinegética. José Ignacio Lagarreta expresó que es importante conservar los ecosistemas. Habló además de algunos casos en específico del desarrollo de la actividad de observación de aves que ha generado gran derrama económica. Castro invitó a los dueños de ranchos encargados de las unidades de manejo a realizar acciones para promover las actividades relacionadas con la naturaleza, promover los paseos a caballo, observación de aves, recorridos, entre otros. No hemos desarrollado y que representa un área de oportunidad enorme que es la observación de aves. En Estados Unidos el tema de observación de aves es una de las actividades que mayor derrama económica dejan, más incluso que lo que es el tema de la cacería y no representa tener que matar un animal. Aquí el éxito de la observación de aves es conservar el hábitat para tener más aves que ir a fotografiar, que ir a observar. Es todo un reto la observación de aves. Y Chihuahua, bueno, volvemos a lo mismo. Tenemos aves de desierto, tenemos aves de humedal, tenemos aves de bosque y tenemos aves de selva. Es la parte baja de la sierra. Entonces tenemos desde Correcaminos, por mencionar algo, hasta Guajolote Silvestre, la Condorra Serrano. Jorge Ramírez, propietario de los ranchos El Saucito y La Flecha de Coyame, expresó que esta reunión informativa le pareció una excelente manera de promover su rancho. Se me hace muy importante esto que nos están diciendo aquí porque no estamos bien informados de cómo promover los ranchos. Entonces aquí pues es muy buena ocasión para podernos informar y que nos apoyen también para poder seguir con este programa. Informo para TV Diario, Elena Trejo.